Música Que tal amigos como estamos aquí de nuevo Apple Gaming en un nuevo video Y pues bueno hoy les traigo como pueden ver En el titulo noticias de Dead Space 3 He estado buscando ahí algunas noticias De este maravilloso juego Que en realidad yo no lo he jugado pero si Mira demasiado interesante y vamos A ver si podemos comprar la versión Número 1 y la número 2 ya que Lleva por la tercera versión Y bueno les quería dar alguna información De las novedades que trae este juego Bueno a nivel jugable Dead Space 3 ofrece una ampliada Batería de novedades con respecto A las dos entregas previas Empezando por un nuevo sistema de Cobertura, una habilidad que los Seguidores de la saga llevan tiempo Esperándola Entonces esto dicen los creadores Que le han puesto las nuevas cosas como que Los protagonistas van a poder rodar Van a poder saltar O van a poder Taparse en objetos Dice con el fin de evitar los ataques A los enemigos Por si fuera poco Los de esos radiadores Han asegurado que el sistema Será completamente orgánico De este modo El jugador Deberá situar Dice a Clark Y Carver En un punto O junto A un objeto Predeterminado Para luego Pulsar el botón De cubrirse Por el contrario Y siempre Según los desarrolladores Clark y Carver Realizarán siempre La acción Y los movimientos Apropiados Según la situación Dada Sin duda Un gran avance Que conseguiría Que las partidas De Dead Space 3 Sean aún más Interesantes Por otro lado Contamos con el nuevo modo cooperativo Quizás La auténtica joya De la corona De Dead Space 3 En este modo Los jugadores Podrán incorporarse A las partidas De otros En cualquiera De los puntos Guardados Del juego Y se podrán Despedir también En cualquiera De ellos Jugando de esta manera Cooperativa Los jugadores Podrán acceder A nuevos detalles De la trama Que no podrán Ser descubiertos De manera Individual También Se desbloquearán Nuevas mecánicas Jugables Así Por ejemplo Tanto Clark Como Carver Contarán con sus propios Ataques de locura Con lo que el usuario Que les Con que el Como Perdón Disculpen Con lo que el usuario Que les controle Podría experimentar O ver cosas Que el otro jugador No verá Esto también Da pie a situaciones Jugables Interesantes Como el hecho De que un jugador Deba proteger A su compañero Mientras que este Se vea tapado En su propia mente Por un ataque De demencia Similares A los que ya Pudimos ver Y experimentar En Dead Space 2 Finalmente El juego Contará con un sistema De creación De arma El cual Permitirá A los jugadores Crear armas A partir de las piezas Encontradas A lo largo Del juego Estas armas Podrían ser creadas Desde cero O Con la mera imaginación Del jugador O en base A diagramas Esquemáticos Que podrían ser Localizados A lo largo De nuestra aventura En Tau Volantis Pues bueno Esta es la información Que he encontrado Que la miro Bastante interesante Tanto en modo Cooperativo Se mira bastante bueno Que dice que Pues vamos a poder Jugar entre dos Y poder desbloquear Cosa que no se podrían Desbloquear De otra manera Eso para mi Está bueno Y también El hecho De poder crear Armas Desde cero De nuestra imaginación O sea Vamos a poder crear X armas De nuestra imaginación Y eso yo lo miro Demasiado bueno Para este juego Pues bueno El juego Les costará Bueno A la gente Que lo puede reservar ¿Verdad? Cuesta 59.99 En eBay Perdón Perdón En Amazon Y sale El 5 de febrero Según Amazon Cuesta lo mismo Tanto para Playstation 3 Para Xbox 360 Como para PC Y PC descargada Tanto en todos Amazon Tiene un bonus Que ustedes Lo pueden leer Abajito Que si lo compran Ellos les regalan Alguna cosa La verdad No leí bien Muy bien Pero abajo En la descripción Les va a quedar Lo que les va a regalar Amazon Por comprar Este juego Que es una Limited Edition De Dead Space 3 Pues bueno Entonces quiero que Si les gustó Este video Me dejen su comentario Aquí abajito De este Del video Si se van a comprar El juego Que me lo digan Para ver Quienes ya jugaron La primera parte Quienes ya jugaron La segunda Y que tal Que les ha parecido El juego Y si les gustaría Más noticias Como esta Déjenme su like Que eso Me dice a mi De que le gustó Y pues nos vemos En un próximo video De que le gustó